Hola Se hizo de rogar el chico, ¿no? Pero vos sabés que me pasa Cada vez que yo hago vivos Y voy al Instagram, otra cuenta El mío no quiere Y si yo hago el mío, sí Claro, yo estaba con culpa, digo Pero no puede ser, con tantas ganas Que tenía de hablar con ella Yo también, ¿cómo estás? Bien, bien, bien No, y encima estamos con la producción Con el canal, con todo Imagínate todo Es como tú cuando estás grabando tu serie Viste, todo el mundo dirigiéndote de atrás Y tú ahí tratando de ver Pero bueno, acá estamos Encantado, encantado de poder conversar contigo Igualmente Bueno, me metí a tu red La idea era que tú te metieras a la nuestra Pero acá estamos Y bueno, a todos tus amigos y a los amigos de FW Bienvenidos a Acceso Directo Y estamos con la gran Erika Que ahí la están viendo en pantalla Encantado, encantado de verdad De poder conversar contigo Igualmente Háblame Por favor Yo le estaba hablando a los chicos Y a los que están conectados Que todos son chicos Viste que todos somos jóvenes en las redes Que me quedé impactado Con la serie Un gallo para Esculapio Y yo sé que hoy en día Todo el mundo te sigue recordando Esa serie Y la gente se quedó Con algunas escenas grabadas Con una No digas alguna para quedar bien Una Hice dos temporadas de una serie Y todos los que se acuerdan De una escena Que duró Con algunas De tres segundos Claro No, lo que pasa fue Estuvo bien hecha Y aparte fue una serie Que impactó bastante también Vamos a arrancar por ahí Para calentar la noche ¿Cómo fue Hacer esa escena Con el gran Peter Lanzani Y con todo el elenco Que te estaba acompañando? Bueno Cuando yo leí el libro Me asusté Me asusté Porque no soy una pendeja Y era una escena Donde como mujer Quedaba muy expuesta Claro Y no tengo 20 años Entonces Igual no nos dimos cuenta No nos dimos cuenta No lo digas Yo fui grabando todo Hasta que llegó ese día Que yo estaba re nerviosa Y estuve a punto De decir al director No voy a poder Pero después Lo que voy a decir Suena como De manual Pero te juro que es así Cuando vos estás contenida Por un buen libro Una buena dirección Una buena producción Un buen elenco Y más que nada En estas escenas Vos necesitas que el director Esté cuidándote Claro Entonces hay un punto De decir bueno Yo me mando Y esto queda en manos De gente que sabe Mal no va a estar Y yo le dije al director Lo único que te pido Es que quede la menor gente Posible En el set De filmación ¿Viste? Entonces en un momento Bruno dice Bueno Todos los que no tienen que estar Se van Se van Se van Dieciséis Dieciséis personas quedaron O sea Yo hice esa escena Y había dieciséis personas Técnicos Maquilladores Asistentes Camarógrafos O sea Esas escenas No se hacen en soledad Claro Esa fantasía Que hay Y que bueno Es real No es real Chicos Es que nos quedamos Con lo de Susana Y el boxeador Viste Que decía Que corten Y lo dejaban solo Se vendió mucho Eso también Sí Pero no Eso pasa No digo que no pase Pero Por ahí Cine Por ahí sí Es más intimista Pero acá Eran dieciséis personas Y aparte Después parece Una escena entera Pero está toda Se fueron Hay cortes Hay bastante Quizás en una sola toma Pero Pero la hicimos Muchas veces Y te van marcando Cosas Es medio difícil Igual Yo estaba Confiada Y me mandé Porque Peter Es un bombón Y porque Bruno Y la producción Y dije Que sea lo que Dios quiera Dice Vamos a hablar Un poquito Un poquito también Con la gente Que están acá conectados Muchísimas gracias Por conectarse Con FW A algunos Les gustaba Les gustaba mucho También Las escenas Que hacías Con Gillo Y la verdad Que fue una gran dupla También Hermoso Hermoso Cuando te toca Un buen compañero La química Se transmite En la pantalla Y eso es lo que Nosotros laburamos Porque yo nunca había Laburado con él Nos conocimos ahí Pero lo que Enseguida Conectamos En laburar El amor El amor De esta pareja Si eran swingers Si no eran swingers Un amor raro Un amor como adelantaba Su tiempo Nosotros laburamos El amor que se tenían Y eso es lo que se vio Es así Más que nada En la segunda temporada Es así Bueno A lo que se conectan Recién Estamos hablando De un gallo para Esculapio Que Erika Interpretaba a la turca Que era una mujer Bastante aguerrida Y le puso mucha piel También al personaje Y eso está bueno Y ahora Estás en nuestra pantalla En FW Con Elegidos Una serie que te digo Me vi como tres capítulos seguidos Porque me reenganché Aparte son cortos Y digo ¿Por qué tan cortos? ¿Sabes por qué? Primero que es la primer serie web Grabada en cuarentena Donde los actores Nos grabamos Con nuestro celular Somos un elenco Que labura juntos Pero nunca se vieron Esta es la primera vez Que se hace Y para que vos Para que todo eso Que cada actor Manda con un celular Pueda contar una historia Tiene un laburo De postproducción Y de producción Y de edición Muy grosa Por eso No se pueden hacer Capítulos más largos Porque es mucho El laburo que tienen ellos Cada obra producciones Es mucho laburo de verdad No me imagino Te digo Porque me grabo También con el celular Y a veces uno dice Bueno voy a hacer cinco minutos Y esos cinco minutos Se convierten en una hora Porque no te sale Lo que quieres No ya Pero además acá Yo me estoy grabando Que teóricamente Estoy hablando con alguien Que está en la otra celda La otra persona Se graba Y ve que está hablando conmigo Todo eso hay que editarlo Hay que compaginar Que los audios Queden más o menos parejos Que justo Las miradas O sea es mucho laburo Claro Y cómo fue la convocatoria Porque A ver Están todos en la casa Está todo el mundo Yo me imagino Los actores también Con ganas de trabajar Pero no es lo mismo Que te digan Vamos a hacer una serie Que te digan Che vamos a hacer una serie En tu casa Con tu celular Y con estas características Sí a mí me pareció muy loco Porque es muy raro Porque como yo decía En otra nota Que ahora en la cuarentena Descubrí TikTok Y estoy feliz Te vi ahí Te di Después vamos a hablar Un poquito De eso Es boludear Con el teléfono Para TikTok ¿Viste? Pero esto es Es muy raro Porque yo me meto En la habitación Me disfrazo De Lara Y le digo a mi hijo No haga ruido No entres Que voy a Y yo tengo una escena Una indicación Y una marcación De un director Y qué luz Tengo que tener Qué vestuario Y es muy loco Porque yo me estoy Llegando sola Es muy raro Es muy raro Pero es muy lindo Claro Y sobre todo Ver después El trabajo final Vamos a Saludar un poquito También a los que están Conectados A Facundo Le dice La Turca Saluda a la Turca Bueno ahí dice Que eres hermosa Cosa que ya lo sabe Seguramente ¿No? Saludos a A Robertino Que está ahí A Valeria también A todo el equipo De FW Vi también a los chicos De Fans en vivo Que se conectaron ahí Así que bueno Muchísimas gracias Por conectarnos Hemos hecho Tres intentos Desde la cuenta Y también desde acá Y no pudimos Para la gente Que se conecta ahora Y que vio que por ahí No estábamos en punto Erika Vi la serie Y maneja ese suspenso También Es una producción Más allá de que esté Hecho con los celulares Se ve que está cuidada La serie también Tú la ves así también Me imagino ¿No? Cuando te sientas Como espectadora Sí Yo la veo Mirá que yo tengo Uno de mis hijos Adolescente de 18 años Y la veo con él Y mirá que él mira Todas las de zombies Todas esas Ese tipo de cosas Que ven los adolescentes Y le encanta Le gusta Está muy Igual hoy Con los celulares Se hacen maravillas Sí Yo contaba Yo estuve el año pasado De jurado En un festival de cine En Pinamar Y se presentó Por primera vez Que ahora va a empezar A estar en competencia Las películas filmadas Con celular Sí Y va a haber Imaginaciones Y va a haber premios Hoy el celular Es una maravilla Bueno El periodismo también Hoy en día Se está haciendo básicamente Así Desde la casa FW está también Trabajando con muchos programas así Nosotros en Acceso Directo También lo estamos haciendo Y yo creo que lo que impera Siempre es el profesional ¿No? El trabajo Cómo lo hagas Más allá de la herramienta Eso Queda después En un papel secundario ¿Verdad? Dicen por acá La idea La idea de ellos Es Hacer esta primera temporada Que estamos en cuarentena Y se supone Que el día que seamos libres Esa es la segunda temporada Afuera Bien Grabándola Tradicionalmente Y el tema es ¿Cuándo seremos libres? ¿Y cómo es ser libres Si lo demás no importa? Bueno Hay que esperar entonces A eso ¿No? Porque con el Pero lo bueno Es que no se han quedado Eso también es importantísimo ¿No? Porque si todo el mundo Nos quedáramos ahí Estos cien días Ciento y pico Cuando nos liberen Vamos a No vamos a saber Ni de qué trabajábamos Esa es la realidad No, 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 claro Algo hay que ser Y bueno Pero en estas situaciones Es donde la imaginación Se activa Tal cual, tal cual Mira, no quería perder Que acá dicen Que es muy bueno Lo que estás haciendo A través de la página De Facebook Que hace años Que estás con esto Y háblame un poquito De eso también Porque hay gente Que te conoce Como actriz En teatro Hay gente que te conoce En las series Y hay gente que te sigue Porque tú le das Unos consejos bárbaros En Facebook Estuviste choqueando Pero tuve que hacer la tarea No me quedó otra Me parece muy bien Yo hace muchos años Hice una página Se llama Antes Muerta que Sencilla En Facebook Que sigue existiendo La pendejada cree Que Facebook murió Pero no Existe todavía Para la gente mayor Y es como Es como Un club de mujeres Hay hombres Pero el 98% Somos las chichis Ellos me dicen Mamu Mamucha Y somos como Una gran comunidad De mujeres Que nos ayudamos Hay consultorios Sentimentales Desde Amante Mucho amante Mucho cuerno Mucho Hay cosas muy divertidas Hay cosas dramáticas Ellas me mandan Un problema Yo se los publico Se los copio Anónimo Nadie sabe La chica salve eso Yo soy la única Les pongo un título Una frase Y les doy un consejo Una sugerencia Y después Todas las demás Les empiezan a aconsejar Y vos sabés que A muchas mujeres Les sirve Porque a veces Uno escucha más A los de afuera Y está bueno Tener otras visiones De lo que a uno Le está pasando Tal cual Y a cada las visiones Cada consultorio Puede llegar a tener 200 comentarios 80 comentarios Entonces Hemos ayudado A muchas mujeres ¿Y qué ha sido Lo más Así que tú dices Lo más sorprendente Que te has encontrado Con una historia ¿Cuál es la historia Que te ha tocado más? Mirá Hay una que fue terrible Que me mandó Una chica Muy loco Porque aparte Me lo mandan Piden que sea anónimo Pero yo sé Quienes son Y ellas confían en mí Porque yo veo El perfil De lo que me manda Y me dijo Mirá Yo tengo una amiga Que vive por su marido Piensa por su marido Todo por su marido Está ciega Por su marido Y un día Yo lo vi Entrar a un hotel El alojamiento Con una mujer Lo esperé Y le saqué fotos Cuando él salió Él no me vio Y como sabía Que si yo se lo contaba Mi amiga Están ciegas No lo iba a creer En un sobre Le dejé las fotos Por abajo de la puerta La amiga se pegó Guau No En serio Y quedó Y quedó en coma Me muero Ella mandó El consultorio Y decía Es la primera vez Que lo cuento Pero necesito saber Si yo soy la culpable Claro Imagínate Muy fuerte Porque en realidad Por ahí es el detonante Pero Pero Viste ¿Qué le decís? O sea No es la culpable Porque Porque el marido Es la que la engañó Ella es una mujer Que estaba No queriendo ver Una realidad Sí Vos detonaste una bomba Pero es muy loco Sí Es muy loco Un tiro Le digo Para los que están ahí Preguntando Un tiro Se pegó Porque por ahí No escucharon Claro Por eso Confesiones A ese nivel Confesiones Hay consultorios De mujeres Que están atrapadas Dentro de matrimonios Violentos Y que la única manera De expresarse Que tienes A través de la página Muchas mujeres Pidiendo ayuda Como después hay Una mujer Que llama Y dice Fui a la carnicería Y había un carnicero nuevo Y era Y al final No me llevé carne Me tiró onda Bueno El tema es que Garchó con el carnicero Y tenía de amante Al carnicero Pero el primer Le regalaba carne No pero Tú sabes que Es muy vieja Oye Erika Erika Y nunca le preguntaron Pero eso es muy viejo Eso Soy puta Y me decía Bueno no sos puta Si te ponías tan feliz ¿Sabes que? Ahora me quedo Ahora me quedo pensando Hay mujeres que no saben lo que es un orgasmo Hay mujeres que llaman y preguntan Bueno mirá Conocí un chico Está mal Sexo anal la primera noche O sea Hay de todo Y yo me imagino No Casos como esto Que tú dices Primero te matas de risa Durante mucho tiempo Y después dices Bueno Ahora vamos a reponer Y vamos a responder Con la seriedad que corresponde Si corresponde Es el serio En ese momento Si el consultorio Si el consultorio La mina me dice Que se garcha carnicero El marido está feliz Porque hace Todos los fines de semana Yo te aplaudo O sea ¿Qué me iba a poner? ¿En psicóloga? No, claro Obviamente ¿Qué le vas a decir? No, mira Bueno, menos mal Porque la carne Que la carne sacara Digo, menos mal Que no hay con Dermuleto Claro Otra que Estaba enamorada Un cura No, no Hay de todo De todo De todo De todo De todo De todo lo que te imagines La que fue al ginecólogo Y el ginecólogo Es una bomba No Esa Pero son muy típicas Esas historias De verdad pasan Porque uno Uno se La del carnesero Es muy típica Igual que la del lechero Y la del ginecólogo A mí me pasó De pendeja Sacé un turno Con alguien No sé Sí Y estoy sentada En la sala de espera Y dicen Desautorriestra Y yo así Tenía Treinta Era Brad Pitt Y yo Y yo No me moví Desautorriestra Y yo Ni en pedo Ni en pedo Entro Ni en pedo Pero porque O sea Tú sabías que No ibas a salir No, no No, no Está bueno Porque cada quien Tiene que saber Sus debilidades ¿No? No, no, no Me muero de vergüenza Yo soy vergonzosa No sé notar Pero yo soy vergonzosa ¿Sí? No, aparte Aparte tenía Veinte años yo Claro ¿Cómo sería? No Tú dices cómo Claro Ahora estás buscando En la guía ¿No? A ver dónde está El No, no, no No, estás muy bien Muy bien casada Que te vi también Ahí Publicando en las redes También Y la gente también Yo me imagino Que te deben preguntar Muchos consejos de belleza ¿Cómo es posible Que tú igual No sé si En alguna revista Leí tu edad Pero te ves muy bien Y me imagino Que todas las amigas Las amigas De las amigas De ventas Sí Lo que pasa Que no Mis amigas Las que me conocen De toda la vida Saben que yo Fui Soy histérica Con lo estético Desde pendeja Volvíamos de bailar Los ochenta Yo tengo cincuenta y tres En los ochenta Ocho kilos De make up Todas iban a dormir así Y yo me iba a sacar El maquillaje Me decían No, pero sos una vieja Y yo le decía En veinte años Vemos chico Nos vamos a ver Yo no fumo No me gusta el alcohol No me gustó nunca Como sano Para todo el mundo Yo como aburrido Pero yo como así Y eso se ve en la piel Claro Porque vos puedes gastar Fortunas en cremas Pero sí Fumás Chupás Y estas son mis canas Que hace cuatro años Dejé de teñirme Ah, pero bien Mira Cualquiera diría Que no Pero está Muy bien Muy bien Y genética Obviamente que hay algo De genética Mis hermanas Mis hermanas También parecen Más chicas Mi mamá También parece Más joven Dios me ama Por supuesto Dios nos ame a todos También así Seamos Seamos jóvenes Eternamente Claro No Me imagino Que tus amigas Están muy contentas Se ven las arrugas Y dicen ¿Por qué? ¿Por qué no le hice caso? Digo Se ven las arrugas Y van a decir ¿Por qué no le hice caso Hace 20 años? Bueno, Facebook Cuando aparece Facebook Vos te empezaste a encontrar Con todos los compañeros De cuando ibas a la escuela Sí Y yo Hasta los 18 Era un varón Encima que tengo voz de varón Era cuadrada Sin teta Sin culo Con esta voz Era un chabón Porque me hice señorita Muy grande Y todas mis amigas Eran todas formadas Y yo era re acomplejada Me cargaban Yo no la pasé bien De chica y adolescente Porque Sí, no Me sentía Ignorada Y mira Y cuando me las encontré En Facebook Le dije ¿Qué haces? Vos sos el barcundido ¿Cómo andás? Y me dicen Hola, Erika ¿Te acordás de mí? ¿Te acordás de mí? Yo era la fea ¿Te acordás? Hola No No, pero bien Eso está bueno El patito feo Dio la vuelta Está bueno Lo que pasa es que también Son etapas, ¿no? Sí, igual La belleza Tiene que ver con la onda Porque hay hombres lindos Y sin onda Y hay mujeres lindas Y sin onda Y la onda Te embellece Me parece que Bueno, voy a grabar eso Así cuando me digan ¿Viste? Le voy a decir Mira, esto dice Erika Sí, pero Sí, la onda es muy importante Ahí tienen A los que estaban pidiendo Consejos para hombres Ahí tienen La onda sobre todo Consejo de amigas Sí, lindos, lindos, boludos Hay muchos ¿Te cruzaste? Y lindas, boludas También me pasa Que al hombre No le importa Que sea boludo No, no Oye Hablando de eso No importa Con lindas Ya está Ya está Ya está Después Está el Igual no sé Vamos a quedar muy mal Pero está el ¿Para qué la quiero? ¿No? También eso depende ¿No? Pero Seas como seas Cómo lo lleves Hace la diferencia No, por supuesto Por supuesto Ojo que a mí me costó mucho Yo era muy acomplejada Por eso te digo Yo entraba a un lugar Y decía hola Se reían Se burlaban de mi voz Porque yo tengo esta voz Desde chiquitita Yo era como un monstruo Yo era chiquita Con voz de varón A los rocasalvos Y cómo se llama La actriz también Que tiene Igual hay muchas actrices Sí, bueno Pero cuando yo era chiquitita No conocía a nadie Ni nadie te conocía Y hoy se usa la jetona Yo era chiquita Bocona Media japonesa O sea Era difícil lo mío Y esta voz Y si intenta Y guarda Nada Pero tenía onda Pero tenía sonda Tenía sonda Eso es lo importante Sí, no No, la onda la empecé a tener Después Cuando empecé a sentirme un poco Porque era muy insegura Muy acompleja Es así No, te iba a preguntar Cómo te llevas con el tema Del feminismo Que hoy en día Está también muy de moda Y hay como muchas ramas Las que son muy rígidas Y las que son como un poquito más light Y las extremas No, a mí Ya decir feminismo Me causa rechazo Igual que machismo Me suena a nazismo O sea, las feminazis A mí no me gustan A mí los extremos No me gustan Bueno Yo creo que hay un medio A mí me gusta Que el hombre me abra la puerta Me gusta No me parece que Lo haga menos hombre Ni que me haga menos mujer a mí Y que si voy a entrar al subte Me deje pasar Primero no me parece Que yo sea una boluda Si paso primero A mí me pegaron un insulto Porque dejé pasar a una persona Primero en la universidad No, no, bueno Por eso Eso me parece Entonces también el hombre está En esta época Está bueno que lo diga Porque en esta época El hombre está que dice No sé qué hacer Si abro la puerta La cierro La dejo pasar No dejo Porque no sabes Con quién te vas a encontrar Está buenísimo esto Yo estoy en pareja Pero ponele que estuviera soltera Y yo voy con un hombre A tomar algo Y me dice ¿Pagamos a media? ¿Qué pagamos a media? ¿Paga vos? ¿Para qué me invitas? O sea De una y despedida No, no Eso no me lo banco Sí creo Que este extremo Es necesario Para después Las próximas generaciones Van a encontrar un medio Siempre para encontrar el medio Hay que irse al carajo Sí me parece Que era momento De que Basta de tanto machismo Hay mucho machismo Y sigue habiendo Pero ¿Sabés cuál es el peor machismo? El de las mujeres Hay madres Hay madres que crían machistas Sí Hay mujeres machistas Hay consultorios Que mandan a la página Que no puedes creer Lo machista de la mujer Claro Bueno Creo que el otro día también No me acuerdo Qué actriz fue Que dijo lo mismo O sea Que tenía ese mismo rechazo Y decía Una cosa es la igualdad Una cosa es Todo lo injusto Que está pasando Pero otra cosa También hay que mirar Cómo muchas mujeres También son machistas Y cómo se atacan Entre las mismas mujeres Creo que a ti Te habrá pasado ¿No? Que Ah pero sí ¿Cuántas cirugías tiene? ¿Cuánto? Tampoco me gusta Tampoco me gusta La palabra igualdad Generalizada Porque no somos iguales Y eso es lo lindo Que no seamos iguales Bien Tal cual No somos iguales Hay cosas que tienen que ver Con lo masculino Y hay cosas que tienen que ver Con lo femenino Y no está mal Para mí Claro Ahí está Pero después hay Para mí No y también Es bueno respetar Porque a veces Se pide tanto respeto Y de un lado No lo hay El extremismo No tiene respeto O es lo de ellos O no Por ejemplo Si yo me quiero sacar Una foto Haciendo trompe Mostrando las tetas Es mi decisión Es mi cuerpo Ay te pones como un objeto Cuando yo elijo Ser objeto ¿Cuál es el problema? Claro Claro Si yo soy la que tiene potestad Sobre esto Entonces por eso A mí el extremo No me gusta ¿No perteneces entonces Al grupo por ejemplo De actrices argentinas? No Pero ¿Sabés por qué no? Porque hay muchos Hombres en el ambiente Productores Actores Directores Que han hecho Uso de su poder Y no los mandan Al frente A todos ¿Sí? Yo tengo mi opinión Y sé que sí Sé que pasa Pero está bueno Que lo diga Una actriz Conocida como tú Y que ha estado En el ambiente Igual hay muchas actrices Que lo dicen Es como Es como denuncia selectiva Sí Bueno Ese es el problema ¿No? Cuando eligen Vamos todas A este Y al O hablamos de todos O hablamos de todos O nos callamos Pero si vamos a hablar Con la bandera Bueno Hablen de todos No De todos no hablan Porque hay muchos Que son queridos Y que son respetados En el ambiente Entonces Son medio intocables Y todo el ambiente Sabe quiénes son Entonces Ni me meto Yo no Aparte Yo no me meto En política No me meto En política ¿Tú piensas Que es más político El colectivo? No 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 Sí Te metí en consultorio Yo ahora Están Bueno Acá están justamente Comentando que muy bien Que bueno que lo dices Y bueno Dale Que comentes Así que no Pero está bueno Está bueno cuando lo dice alguien Con Porque uno como periodista Puede hablar Y puede tener una postura Pero cuando Alguien que esté en el oficio Que dice Mira yo sé quiénes son Y sé que Si bien se denuncia Pero no se denuncia todo Está buenísimo Que lo digas Pero muchas actrices opinan igual Que es como una denuncia Medio selectiva Sí Bueno y por eso Muchas se han ido también Y ahí está también La fricción Ese es el tema A veces cuando Cuando no estás de acuerdo Con una línea que se baja ¿No? Sí Además Cuando es algo tan extremo Subirse a ese colectivo Es Quedarte en eso nada más Claro Yo prefiero estar abajo De ese colectivo Y estar de acuerdo Con ese colectivo Con otro Con otro Con otro Con partecitas de cada uno Porque yo puedo entender A las que no están a favor del aborto Como entiendo a las que están a favor Yo puedo entender En cada situación A cada una No me subo a una sola cosa Y me quedo ahí quieta ¿Entendés? Claro Claro Sí que a veces parece más un partido Que si está de acuerdo con todo Con nada Claro Cada situación es tan particular Tal cual Oye ¿Y te pasó en algún momento Que iniciaste tan joven También en el medio Eso de que alguien Te quisiera Bueno Por esta escena O por este papel Se propasara contigo ¿O te ofreciera algo indebido? Sí En los 80 En los 90 Era habitual Lo que pasa que Sacando las cosas de contexto Es como adquieren una gravedad Porque en esos momentos Era normal Era normal Como era normal El humor que hacía Olmedo Y hoy O Franchela Ponía a Franchela Vos ves hoy las películas De Ormedo O Porcel O Moria Casano O Susana Y vos decís ¿Cómo existía eso? Bueno Pero en ese momento Era normal Así como La mujer era Un objeto decorativo En los teatros de revistas Y los capocómicos Eran los que tenían Los textos interesantes Y la mujer Era un cuerpo Que tenía Vos no podés Escribillar Porque era Era así la mirada En ese momento No Y a nivel general No pasaba acá solamente Claro Y si bien No estaba bien Lo que hacían Muchos productores Porque me pasó Por eso No soy famosa Porque yo no me acosté Nunca por un laburo Porque soy muy orgullosa No porque me espantara Sino porque tengo orgullo Pero era normal también Era normal Ahora Hoy A esta edad Lo veo y digo Pobre boludo ¿No? Porque Qué poco hombre Qué poco hombre Desde el lugar de productor Soy un banana Unos boludos Pero Era normal En ese momento Entonces Yo denunciar hoy Algo de eso ¿Para qué? Claro Pasa mucho eso también Que historias que pasaron Hace 20, 20 años Lo están diciendo No queda nadie en la tele No queda nadie en la tele No queda nadie Si hablamos las actrices De los 80 De los 90 Y 2000 No queda nadie en la tele Fuerte Lo que estás diciendo Pero Y muchos de los que hoy defienden Eran los que hacían también esto Sí Porque ahora hay mucho Que se pone en la bandera Claro Pero era normal Por eso Dentro del contexto Era normal Tal cual Como era normal Que nosotras lo banquemos Que nosotras Nos callemos O que otras accedían También era normal Tal cual Bueno Porque había también Como un cierta Una cierta aprobación Por la industria Y hasta por la sociedad Porque muchas de esas nenas Las llevaban las madres También Claro Claro Tal cual Por eso Me parece que sacar Las cosas de contexto A veces es peligroso Peligroso No podés juzgar Algo fuera De época ¿Entendés? Sí Porque entonces Franchela ¿Qué hacemos con Franchela? Y yo no creo que Franchela Sea una mala persona Pero si vos ves El sketch de la nena El tipo que se levanta A la compañerita De su hija Hoy qué decís Pero bueno Es un actor Claro Vacía Y eso no transforma En una mala persona Olmedo ¿Entendés? Entonces Para mí Hay cosas que No tiene sentido Sacarlas de época Tal cual Eso está buenísimo Bueno Quiero decirle a la gente Que se están conectando Y pedirle a Erika También aprovechar el vivo Que guardes por favor La entrevista Si la podemos subir A FW Sí Yo la guardo Así la pueden ver También la gente Que se conecta Gracias Erika La verdad Me gustaría que Nos hables un poquito Al final De Elegidos Cómo sigue Lo pueden ver En FW Atención En FW Está colgada En FW Lo pueden ver Cuando quieran Pero en Sky TV Elegidos En YouTube Todos los lunes A las 22 Y si entran Un poquito antes Pueden chatear Con los actores Oh Bien Entonces Hay planes De que sigan grabando La idea es Hacer la primera temporada En cuarentena Y después la segunda Libre Post cuarentena Bien 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 Qué va a seguir haciendo ese doctor Tan malévolo Me intriga No quiero spoilear Pero vean la serie Que está muy buena Erika Sí Veanla Está buenísima Y aparte está bueno Bancar La ficción Argentina La ficción nacional Porque tenemos Cosas Que están al nivel De cualquier serie De afuera Por supuesto Por supuesto Aparte los actores Argentinos Han dado cátedra A nivel de la historia De los años De que son buenos Y que las producciones Son muy buenas Por eso muchos formatos Incluso Se han copiado En otros países Claro Indudable Sí Bueno Erika Muchísimas gracias La verdad que Nos has recibido A esta hora de la noche En tu casa Y hemos hablado de todo Y la verdad que gracias Porque no le corriste Ninguna pregunta Eso está bueno Bueno Gracias a vos Voy a guardar este video Para que lo puedan ver Por mi Instagram O por el tuyo No sé después Cómo haces para guardártelo vos No tengo la más mínima idea Pero gracias Y bueno Buenas noches a todos Vayan a mi TikTok Ahí está Bueno dale dale Síganme Síganme en TikTok ¿Plataformas Donde la gente te sigue? En TikTok Erika Es Autorriestra En Instagram Erika Es Autorriestra Facebook Erika Es Autorriestra Aprende de mi apellido Sí Como yo Que duré todo el día Ensayándolo Erika un gusto Gracias a los que se conectaron A los que nos hicieron el aguante Muchas muchas gracias Bueno Tú despídese Beso para todos Gracias Hasta luego Chao Chao Tienes que cerrar Me parece Si me puedo La mina Cuatro horas Si no No sé Gran hermano A ver cómo duermen No me un choto No me un choto No me un choto